Mónchese, el barquito y Paco Fieste, bailando, un borracho, un peito, perro bueno Y en el baile, un trozo al robo Soy un experto en el arte del masaje, soy un personaje chico salvaje El que te lleva a la cama haciendo paja, el maestro del aprendizaje Ven mi nena, lista el equipaje, prepárate que empieza este viaje Soy el rey de la moja y el ropaje, y seré el que porte y trabaje Yo soy lo que soy, siempre sé a donde voy, donde estoy hay fiesta y si no la hago hoy Tomador, social, profesional, espiritual, tequila, disco, postreado, natural Ponga reggaeton, salsa o hip hop, a reggaeton sin un stop Que Paco y el platillo están en acción, vamos clientero, amando vacilón Tú quieres saber, porque soy así mi vida, tal vez es mejor, que no te cuente nada Yo soy un peito, un peito, pero bueno, como soy Y en el baile, con todo el robo Soy un experto en el arte del masaje, tu personaje chico salvaje El que te lleva a la cama haciendo paja, el maestro del aprendizaje Ven mi nena, lista el equipaje, prepárate que empieza este viaje Soy el rey de la moja y el ropaje, y seré el que porte y trabaje Yo soy un perro, pero bueno, como soy Y en el baile, con todo el robo Yo soy un entorno y judío, ya yo soy un pichamba Yo soy un perro, pero bueno, como es el rey de la moja y usted Gracias.